Poema autobiográfico 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 mundanas. Me alegra que mi mente tenga esta fuerza. El ama que confiere iniciaciones, explicaciones e instrucciones debería ser tan querido como la pupila de los propios ojos. Si menospreciáis a la esposa del maestro o a sus servidores, es evidente que los dos tipos de realizaciones están todavía lejos. Si observáis los actos de vuestro señor lama, esperando que coincidan con vuestras ideas, ello será origen de todo infortunio. Así que, con confianza, observar cada acto del maestro como excelente. Aunque hay grandes discursos sobre esta vida perfecta, es raro encontrar a alguien que la practique correctamente. Por eso, el linaje de la práctica degenera y no hace más que acrecentarse el número de los que rompen los votos. Es esencial comprender un punto fundamental sobre esto. ¿Cuál es ese punto fundamental? En los campos puros, los Budas aparecen en formas perfectas para instruir a los seres puros. Pero los seres impuros, como nosotros, no tenemos el poder de encontrar a los seres de los campos puros. ¿Qué posibilidad tenemos de escuchar su voz? Por eso, los seres como nosotros no han podido ser adiestrados, por todos los Budas del pasado. Nuestro maestro actual ha tomado nacimiento en una forma humana ordinaria para disciplinarnos. Por esto, su bondad es superior a la de otros Budas, una bondad más allá de la razón y la lógica. Comprended bien este punto. La actividad despierta de los Budas es inconcebible. Me asombra verdaderamente la importancia de este punto fundamental. Señor de gran benevolencia, protector único que reside en mi corazón. A la mente libre de dudas llegan las bendiciones, pero para los marcados por la incertidumbre no hay ninguna oportunidad. En este punto están de acuerdo los tantras y upadesas. Este es el consejo de Choji Onpo y tengo total confianza en esta verdad. Es como si la joya que concede todos los deseos me hubiera sido entregada por el protector de los seres, Yagong Ontrul Shichen, que es inseparable de mi corazón dotado de los tres tipos de fe. Tal es mi comprensión. Todo esto no es más que un resumen de lo que sé, ideas locas de hoy. Que esta expresión no os disguste y escuchad un poco más. Hacia el gran señor gurú, mi padre y madre, y hacia los descendientes espirituales del linaje, niño, aunque no he encontrado mi mente, por el juego anterior, tengo ya una fe firmemente establecida. Cuando me son ofrecidos una comida sabrosa y hermosas vestimentas, pienso que me son concedidas por mi padre, el gran Orgien Pazmasambhava. En nuestros días, a causa de los obstáculos resultantes de cor, mi devoción ya no es tan pura como cuando era niño. Recibir de forma repetida este cor envenenado es nefasto. Diré algo más sobre este cor nocivo a continuación. En toda mi vida no he encontrado peor enemigo que este cor. He permanecido mucho tiempo en compañía de este enemigo. Conozco todos sus defectos. Es oportuno hacer algunas observaciones sobre este tema. Explicaré cómo fui atrapado por este cor. Escuchad bien. Bien provisto desde un principio de una acumulación de buen karma, los resultados logrados no fueron virtuosos. El karma pasado y las plegarias engendraron esta forma del ama que soy. De la edad de cuatro y cinco años, tengo algunos recuerdos. El enviado del taimado demonio entró en mí, directamente a mi corazón de niño. Así pues, antes de poder hablar, empecé a dar bendiciones con la mano, y me gustaba estar sentado en un trono. Aunque mi padre me pegaba intentando parar tales actos, yo continuaba jugando al lama cuando no me veía. Cuando supe hablar, proclamé tener un monasterio y una residencia de lama, y parloteaba cosas vanas y estúpidas. Mucho antes de mi reconocimiento como encarnación, afirmaba que ya era el momento de partir para volver a mi monasterio. Diciendo adiós a mi familia y ofreciendo katas. Por tales comportamientos, esta forma de lama fue creada sin verdadero dharma, establecida sobre el trono de los ocho dharmas mundanos. Estas manos mías acumularon ofrendas y dispensaron bendiciones. A la edad de ocho años, di una iniciación pública, sin tener las cualidades propias de un instructor. A los dieciséis años, di una enseñanza sobre los tantras. Expliqué Evahra, el rey de los tantras. Daba enseñanzas antes de poseer el sentido de las palabras. Antes de haber practicado, confería iniciaciones. Hacer esas cosas era para mí una forma de jugar, pero no me interesaba nada contarlo. Así me impliqué con Kor, ese veneno Kor que poco a poco quemó mi mente. Muchos decían, este lama es extremadamente bueno. Exageraban. En nuestros días, bueno es cualquiera que sea hábil en las ocho dharmas mundanos. Auténtico es el experto en engaños. Erudito es el que sabe mostrarse elocuente. Erudito, auténtico y bueno son las tres cualidades de un ser que se dice santo, al que se elogia ruidosamente. El veneno Kor que se derrama como la lluvia abre de par en par la puerta del infierno. Aquel, falto de estas tres cualidades, es expulsado del rebaño. Mal hombre, mal carácter, mala familia. Así, una y otra vez, la montaña de los abusos se abatió sobre mí y acumulé mal karma por haber rechazado el verdadero Dharma. Según el glorioso gurú Padmasambhava, los tiempos no cambian, son las personas las que cambian. Es triste que eso sea cierto. Es verdaderamente triste que se acreciente el poder de las fuerzas demoníacas. Por eso hago plegarias para no ser alabado ni honrado, por las virtudes envenenadas de ser falsamente erudito, auténtico y bueno. Porque alabanzas y honores son las causas que encadenan al Samsara. Hacen que seamos manejados al antojo del orgullo. Perturban la corriente del río de las cualidades. No reconocer el olor de la propia cabeza pudriéndose, pretendiendo ayudar a los demás, conduce a la pérdida de sí mismo y de otros. Así es como he acumulado un terrible karma. Hay numerosos tipos de cor, pero principalmente dos. Las ofrendas de los devotos y las que se ofrecen por los muertos. Cuando las recibía, reía y me regocijaba, pero olvidaba mis obligaciones hacia los muertos y los devotos. Eso es terriblemente triste. Para entorpecer el desarrollo de los tres tipos de conocimiento trascendente no hay nada peor. ¿No es cierto? Para entorpecer el desarrollo de los tres tipos de contemplación no hay nada peor. ¿No es cierto? No puedo dar una explicación completa, pero, resumiendo, Cor es el verdadero demonio y enemigo de los practicantes. No concede ni un instante de paz a la mente. Atormenta el cuerpo con extrañas enfermedades, arruinando toda oportunidad de practicar. Sin practicar el Dharma, aparentemente, el cuerpo y la mente van bien mientras realizan cosas mal sanas, sin preocuparse de la próxima vida. Así, uno absorbe su propio veneno cor y sufre el veneno cor de otro. Los maestros dicen que es equivalente. Así, el cor se acumula sobre el cor. El cor del Lama es el peor de los cor es el peor de los cor. Inmundicias sobre inmundicias. Los excrementos de los perros son los peores. Si reflexiono seriamente en el seno de este veneno cor, veo que no realizo ni verdadera práctica del Dharma ni actividades mundanas. Estoy entre los dos, teniendo la apariencia del Dharma, que cubre un cuerpo infestado de veneno cor. Soy como un presunto león, desprovisto de las cualidades fundamentales. A-sa-ma. Ay, cuando pienso en esto, me entristezco verdaderamente. Para evitar este veneno cor, tengo algunas ideas, descubiertas gracias a la bondad de mi precioso señor gurú. El benévolo maestro es el sugata, sus cualidades supremas de los tres aspectos secretos. Yo, su discípulo afortunado, puedo recordarlas. Juntando las manos, puedo seguir su vía. Oh, precioso señor gurú, os solicito que me concedáis vuestra compasión. Os suplico, no me dejéis caer en el abismo del cor envenenado. Que pueda practicar el Dharma como vos. Concededme vuestras bendiciones para que pueda realizar mi práctica del Dharma. Me alimenté de la benevolencia de mi padre gurú y de la de numerosos otros maestros. Encontré el ojo de la sabiduría para discernir entre cualidades y defectos. Este logro lo obtuve gracias a la bondad de mis maestros. No obstante, en la vía mostrada por el Buda se dice, la liberación depende enteramente de nosotros. Como es desarrollada esta afirmación en los textos, comprendo que me toca a mí decidir si me aplico a ello o no. Quien no tome este camino no vale más que un buey. El que lo toma es el mejor de los hombres. Yo tengo la entera libertad de escoger lo que deseo hacer. Es una facultad rara y asombrosa que me ha sido dada. La costumbre de destacar las faltas de los demás es extremadamente mala y durante numerosos años he tenido esta terrible costumbre. Desde hace demasiado tiempo me atormentó y fue el origen de todas las malas acciones. Hasta que mi benévola madre me mostró que todos los defectos de los demás no son más que nuestras propias imperfecciones. Cuantas más tenemos, más encontramos en los otros, como el reflejo en un espejo. Así, rechazar esta actitud es excelente, porque es la causa del samaya roto entre los amigos del Dharma, lo que crea un terrible karma, resultando en el rechazo del Dharma. Este consejo y muchos más he recibido de mi madre. Su tierno consejo fue absorbido en mi corazón. Así, cuando noto los defectos de alguien, hago el voto de no hablar. Aquí está mi relato. Contiene al mismo tiempo buenas y malas historias, ya que debo hablar con equidad. Pero tengo demasiadas malas historias, algunas casi tan malas como las de los perros o los cerdos. Prefiero no entrar en detalles sobre ese tema. Hablar de visiones de las deidades y similares es la ocupación de los lamas mundanos. Yo guardo silencio sobre mis experiencias. Si llevamos una existencia simple y gozosa, podemos verdaderamente realizar grandes cosas en esta y en futuras vidas. Resumiendo, unas palabras sobre mis maestros. El mantenedor del señor nacido del loto, su santidad Dujon Rinpoche y su esposa, y el mantenedor del linaje Drupakagyu, el más benévolo de los maestros, señor de la palabra Drupadukse, el mantenedor del Bahra, protector de la rueda del Dharma que ha eliminado toda causa de renacimiento, señor del mandala, verdadero Buda que elimina toda ilusión. Todos me iniciaron en la naturaleza de la existencia, a través de la experiencia directa del fundamento. La bondad de estos maestros del Bahra fue inconmensurable. Su santidad el Dalai Lama es el único refugio y protector de nuestro bienestar social y espiritual. Del benévolo Quince he recibido la transmisión oral del Mahamudra abriendo el ojo de la sabiduría, discriminando entre Dharma y no Dharma por la inmensa benevolencia que me ha otorgado. Gran mantenedor de los tres votos, señor Sitchen Ontrul, sois los ojos del mundo. Tu la oportunidad de recibir la transmisión de estos Budas, estos maestros raíces y ramas. Aunque no he conseguido llegar a una realización completa de sus enseñanzas, no les he disgustado. Y aunque no he tenido trances proféticos, estoy seguro de haber recibido las bendiciones de su compasión. Como se dice, nadie necesita meditar en el Lama porque es inseparable de nosotros. No hace falta recordarlo porque está siempre en nuestro corazón. Aunque no puedo enorgullecerme de poseer esta visión, recuerdo siempre a estos maestros con nostalgia. A veces, acordándome de ellos, cesan los pensamientos ordinarios. Recordando sus cualidades, la fe se desarrolla. Recordando mis faltas con remordimiento, me confieso y renuevo mis votos. Reafirmar mis votos por la plegaria es mi manera natural de ser. Además de esto, no tengo mucho más que decir. Con el fin de dar sentido a las condiciones favorables de esta existencia, es necesario el ojo que discierne y no confunde los vehículos causal y del resultado. Permaneciendo sin confusión y poniendo en práctica la intención, según el vehículo particular y lo particular y las escrituras, por un profundo análisis, la esencia de todas las enseñanzas se revela ser vacuidad y compasión. El fruto de la realización de este sentido llega a la madurez como realización espontánea del bien de los demás. Por el momento, no he llegado ahí. Debido a mis ocupaciones sin fin, así aspiro a encontrarme en una ermita aislada y practicar con atención el dharma que he comprendido. Me gustaría practicar en un lugar solitario, solo o con un amigo del dharma, ya que no disfruto de las condiciones favorables de vivir retirado del mundo. En cuanto tenga la oportunidad, practico en la soledad de mi mente. Estar entre numerosos amigos despreocupados del dharma no facilita el ambiente de soledad mental. Por eso, deseo evitar tales audiencias con sus numerosas actividades y no gozo más que de practicar el sentido último. Los amigos que no saben si necesitan practicar o no el dharma, los discípulos que reciben las enseñanzas sin entusiasmo, tales relaciones dañan tanto al maestro como al discípulo. Y deseo no estar nunca en esa situación. Primero ven al dharma como a un buda. Después lo ven como un hombre servicial. Finalmente, lo ven como su enemigo y profieren graves injurias. Quiero evitar tales discípulos y retirarme a un lugar aislado. Expertos en elogios si eso les interesa. Hábiles en evitar lo que interesa a los demás. Hábiles en sembrar las semillas que rompen el samaya. Quiero evitar tales discípulos y retirarme a un lugar aislado. A menos que busque la fama, no necesito lo que hoy me rodea. Y a menos que ellos busquen la desdicha, no necesitan un lama como yo. Mientras no sea el momento de ayudar a los demás, no es bueno tener un entorno de discípulos. Esto se ha dicho numerosas veces en los sutras y en los tantras. Por esto, deseo vivir en un lugar solitario. Deseo observar la verdadera naturaleza de las cosas, libre de pensamiento. Deseo romper el caparazón de las ideas ilusorias. Deseo contemplar la compasión imparcial. Deseo realizar la naturaleza de Buda naturalmente presente. No practicaré el Dharma por la fama o la ganancia. Dedicaré el mérito de mi práctica al beneficio de todos los seres. Aunque esto sea fácil de explicar, depende de cada uno aplicarlo. Difícil o no, esto depende de la naturaleza de cada uno. Cuando se ha tomado la decisión, la cosa es más fácil. Tengo demasiados puntos de vista, imposible expresarlos todos aquí. Ya que tantos maestros del pasado han dicho, toda apariencia y existencia debe ser vista como una enseñanza. Tengo que reflexionar realmente sobre lo que significa. Aunque no tengo la más penetrante de las inteligencias, ahora sé que mis propias emociones engendran tanto el placer como el dolor. Condiciones y compañeros siempre cambiantes, impermanencia y sufrimiento, el karma y sus frutos, interdependencia y unión de las apariencias y la vacuidad. A estos los reconozco como verdaderos maestros que muestran lo que es real. A estos los reconozco como verdaderos maestros que destacan las perfecciones. A estos los reconozco como verdaderos maestros que destruyen la arrogancia. A estos los reconozco como verdaderos maestros que conducen al Dharma. A estos los reconozco como verdaderos maestros que hacen crecer la compasión. Cuando a veces tengo alguna comprensión de este tema, conforme a mi formación, siento lo que en verdad es recibir la bendición del Gurú. Suplico a los Gurús con fervor y soy plenamente dichoso cuando siento su benevolencia. Sin esta comprensión, cuando la bendición de un Gurú entra en el corazón de un discípulo es similar al placer del sexo o a la voluptuosa belleza de la borrachera. Y este tipo de bendición es de poca utilidad. Nunca las he recibido similares de mis maestros Budas y espero no recibirlas en el futuro. Toda apariencia surge como felicidad y la esencia de esta felicidad es vacuidad. ¿Cómo puede entonces atraparla a la red del apego y el rechazo? ¿Cómo puede atarla al lazo del apego y de la comodidad? La felicidad ordinaria entorpecida por el apego y la codicia la disfrutan incluso los perros y los cerdos. La vacuidad ordinaria es similar a una taza vacía, pero la vacuidad auténtica significa que no hay nada que tenga una existencia por sí mismo. El resplandor propio de la vacuidad es claridad. Es lo que se llama la unión de la vacuidad y de la claridad. Tal es mi comprensión. A-Red-Sar. La felicidad es asombrosa, pero la unión de la vacuidad y de la felicidad lo es aún más. Si nos preguntamos a nosotros mismos, no susiste nada asombroso en nuestras suposiciones, porque lo asombroso son nuestras formas habituales de investigación. Percibimos como dual el estado no dual. Percibimos como separado el estado unificado. Percibimos como existentes los objetos ilusorios. Y percibimos como no existentes los objetos que existen realmente. Los objetos existentes y no existentes son creaciones de la mente, y estas creaciones son verdaderamente asombrosas. Su punto de vista último es el extremo del eternalismo. Su meditación es prisionera de la cáscara del aferramiento. Actúan en conformidad con los ocho dharmas mundanos. Tales yoguis son asombrosos. Somos los verdaderos magos porque en verdad nada existe. Placer y sufrimiento son engendrados por la atracción y el rechazo. Aferrarse a las atracciones crea mágicamente los objetos, y si analizamos eso en detalle, ni siquiera podemos estar seguros de existir. Me río cuando pienso en los acontecimientos del día. Me río cuando pienso en los cambios continuos. Me río cuando pienso en el apego y el rechazo. Me río cuando pienso en el placer y el sufrimiento. ¿Es posible que esté poseído por los demonios? No estoy seguro. Os suplico a vosotros, mis maestros, miradme con compasión. Deseo sinceramente recibir vuestras bendiciones. Por favor, mirad a vuestro hijo lleno de un ardiente deseo. Por favor, bendecidme con la resolución de alcanzar la realización. Por favor, bendecidme para que adquiera una mente estable y unificada, de forma que en esta vida y las siguientes, como un verdadero practicante cuyo corazón y mente están de acuerdo, la intención de ayudar a los demás sea no fabricada. Pueda ayudar a un número ilimitado de seres. Desprovisto de la suciedad tóxica, de la actitud competitiva, desprovisto del licor enervante de la ira y de la codicia, pueda ser capaz de practicar el apacible y calmo dharma. Pueda ser capaz de dar las enseñanzas con diligencia. Por la escucha, la reflexión y la discriminación, particularmente sobre las enseñanzas que practico, pueda igualmente determinar de forma precisa el sentido. Elevando la victoriosa bandera de la práctica última, pueda ser capaz de servir al dharma. De esta forma, ruego sin cesar y os pido a todos que atendáis mis plegarias. Aquí están mis sugerencias disparatadas. Aquí están mis locas formas de pensar, las divagaciones de un soñador insensato. Las palabras son aburridas y mediocre el estilo. Tampoco hay nada admirable aquí para los letrados. Si mezcla con los ocho dharmas mundanos, es difícil satisfacer y contentar las mentes ordinarias. Este parloteo no es ni para los eruditos ni para los idiotas, y no conviene más que a los locos como yo. Por la difusión de este sinsentido aparente, puedan los seres en inconmensurable número ser liberados de sus actividades sin fin. Puedan alcanzar el estado libre de todo nacimiento. Esta es mi propia historia. Sainete extravagante sacado de mi corazón. He escrito lo que me ha venido a la mente sin alteración. Esto no tiene nada que ver con el bien de los seres, es puro parloteo. Fue escrito en la cueva de Maratika, en Nepal, conocida como Dharmadhatu de gran felicidad, por alguien mantenedor del nombre Kyagun Trucheng. Décimo segundo. Llamado comúnmente Pema Kwanchen, a la edad de 28 años, el día 25 de la fiesta de las Dakinis. He escrito esto durante una pausa entre mis prácticas. Puedan estas palabras ser de buen augurio y transmitir la unión de la felicidad y la vacuidad.